El actor sorprendió a sus fans Julián Gil foto, Getty Images Julián Gil recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar en su cumpleaños a su hija Nicole, a quien le dedicó. Un emotivo mensaje, pero no solo eso, sino que sorprendió a sus fans al compartir imágenes junto a ella cuando todavía era una bebé y él se ve muy jovencito. Acá tenías días de nacida querida hija Nicole Gil. Eras un angelito, escribió el actor de 48 años en la red social junto a una serie de fotografías que muestra el crecimiento de su primogénita. Hoy cumples 32 años y sigues teniendo las mismas alas pero más grandes y fuerte, mi ángel. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños viejita, P.D. Yo también era un bebé, destacó el protagonista de Por Amar Silei, en la red social. Y es que en la primera fotografía se ve a Gil con su rostro aún de niño cargando a la pequeña Nicole. Lo que provocó comentarios halagadores y llenos de cariño para el actor por parte de sus fans. Guau, eras un niño cuando tuviste a tu hija. Fue una bendición para los dos el que haya llegado a tu vida una hija cuando eras tan joven. Se ve muy buena hija y él por supuesto un gran padre que lindos felicidades a los dos, opinó la usuaria sani barra baja che barra baja cars. En otra imagen se ve a Nicole todavía como una bebé vestida de blanco y usando un gorro del mismo color, que provocó ternura entre los usuarios. Bendiciones a tu hija, comentó el usuario de la cuenta de la Oscar en 28. Pero el gran cambio se da a partir de la tercera fotografía donde Nicole ya es adulta y tiene casi la estatura de su famoso padre. Orgulloso de su hija, el galán de telenovelas compartió varias imágenes donde se ve que suele salir con Nicole cada que su tiempo se lo permite. Van de sopin, salen a comer a restaurantes y simplemente comparten momentos de felicidad. El post lleva más de 80,000 me gusta. Desliza para ver todas las imágenes. Los fans del actor aseguran que más que su padre parece amigo de Nicole. ¡Qué bella tu hija! ¡Felicidades! comentó la usuaria mujer barra baja virtuosa 1976. Pero si parece su novia o amiga. ¡Súper bien este papá y su hija, muy lindos! aseguró el usuario de la cuenta Tefaniemes. Nicole es fruto del primer matrimonio que tuvo Gil con Brenda Torres, con quien se casó cuando era apenas un adolescente, de acuerdo al sitio Univision. Ahora a sus 32 años la hija del actor se dedica al diseño de modas, indica el sitio People en español. Gil ha demostrado el orgullo que siente de ser padre, y anteriormente publicó imágenes para celebrar la graduación de su hijo Julián Junior, que tuvo con María Gilda Rivera. Sin embargo, no ha podido compartir tiempo con su pequeño hijo Matías, que tuvo con la actriz venezolana Mariory de Sousa, debido a la batalla legal que sostuvo por casi dos años por la custodia del menor. Y a pesar de que ya se dictó sentencia, la situación entre los actores aún es distante. ¡Gracias!